Bienvenidos al Ray Estudios, un saludo para todos ustedes y estas son las últimas noticias. Hablaré sobre el último comunicado del IRS donde explica todo el dinero que han mandado de estímulo para las personas y dicen que aún no han terminado, así que hay esperanzas para las personas que no han recibido su dinero. También hablaré sobre el desempleo y algo que quieren hacer congresistas republicanos, algo extra porque ya muchos gobernadores están haciendo demasiado cuando terminan el desempleo federal en sus estados. Y también hablaré sobre la controversia de los billonarios que no pagan taxes como las personas normales, común y corrientes, que pagan menos de impuestos. Esto se puede ver de dos formas y lo voy a explicar aquí. Y también sobre lo último en criptomonedas, ya que el Bitcoin, muchos me han pedido que siga hablando del Bitcoin. El Bitcoin ha tenido muchas altas y bajas y explicaré la última, por qué bajó y ahora sigue subiendo también en estos momentos. Así que yo soy el Ray Estudios y recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video, activa la campana de notificaciones y suscríbete a este canal. Sobre el Bitcoin, puede estar abajo al momento de este video, puede subir al momento que tú estás viendo el video, cómo puede bajar, todos sabemos que es muy volátil. Déjame empezar con el IRS y este comunicado reciente del día 9 de junio. Ellos dicen que mandaron 2.3 millones de pagos de impacto económico bajo la ley del CARES Act. También dicen que ahora han hecho 169 millones de pagos. Cuando dicen 169 millones de pagos es 169 millones de personas que les han mandado dinero de estímulos. Estos son seguros sociales. Y el IRS dice que el Tesoro y el IRS han gastado 395 billones, casi 400 billones, desde que empezaron los primeros pagos de este año, el 12 de marzo. Y que en las últimas dos semanas hicieron 900 mil pagos con un total de 1.9 billones a personas que el IRS no tenía su información. Esas personas hicieron sus taxes. El IRS pudo procesar esa declaración de impuestos y mandarles su dinero de estímulo. Les había dicho yo aquí anteriormente a esas personas que usualmente no tienen que hacer taxes y también personas que les deben dinero al IRS que hagan una declaración de impuestos simples y les manden su dinero. Y el IRS está dando su comunicado que están haciendo eso que se le dijo aquí. Así que felicidades a esas personas que últimamente recibieron ese dinero, que estaban preocupadas porque pensaban que no iban a recibir este dinero y si lo están haciendo. También estos últimos pagos incluyen el Close Up, que son personas que el IRS procesó los taxes del 2019. Pero cuando estas personas hicieron sus taxes del 2020, el IRS dijo hello. A esas personas hay que darles un poco más y les están mandando este dinero. Lo bueno aquí es que el IRS dice que todavía no ha terminado con los pagos de estímulo. Y esto me sorprende porque estamos en junio y todavía hay personas fuera. Pero el IRS dice que está haciendo todo lo posible para que todo el mundo que sea elegible reciba su dinero. Y si lo están haciendo. Ya la mayoría de ustedes ha recibido su dinero. Tres estímulos, 1,200, 600, 1,400. Y los que tienen hijos, a partir del 15 de julio, empezarán a recibir el Child Tax Credit. Los que no tienen hijos, I'm sorry. Y los que tienen hijos pero no van a cobrar ese dinero, I'm sorry también. Por ti y por mí. Pero este es el Ray Estudios y seguiremos dando aquí las últimas noticias. Felicidades a los que tienen sus hijos que van a recibir ese dinero porque es difícil criar estos niños en estos tiempos. Qué bueno que están ayudando a las familias. Y también hay asistencia para que personas puedan dejar los niños en el daycare y volver al trabajo para estimular la economía. Y en el peor de los casos, si usted no recibe este dinero este año, haga su declaración de impuestos. Pero si en el peor de los casos usted no lo recibe, entonces usted lo puede reclamar en sus taxes del 2022. Este es en el peor de los casos. Como el IRS no ha terminado, cuando el IRS termine en este año, podrás también rastrear tu pago. Porque hay personas que les mandaron el cheque pero nunca les llegó porque o cerraron las cuentas. En ese caso, el dinero se devuelve al IRS y te lo mandan de nuevo. Y en otros casos, se perdió el cheque. Usted lo podrá rastrear también. En otras noticias, mi gente del Ray Estudios, y recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Ayer les dije que Joe Biden terminó sus negociaciones de infraestructura con este grupo de republicanos a la cabeza de Shelley DeCapito. Y los demócratas quieren que Joe Biden, entonces, terminaron las negociaciones. Entonces, vamos a hacer la reconciliación del presupuesto para extender todos esos programas sociales. Y también infraestructura física, como reparar puentes y carreteras. Los demócratas, los más progresistas, quieren que se empiece ya y que se haga rápido. Nancy Pelosi quiere que esto se haga, que todo se termine, la infraestructura, para el 4 de julio. Eso lo veremos, Nancy Pelosi. Pero Joe Biden dice que terminó estas negociaciones, pero continuará ahora negociando con otro grupo de republicanos. Joe Biden estaba un poquito molesto porque él dice que a su propuesta él le bajó un trillón, pero que los republicanos solamente subieron 150 billones. Dime, Joe Biden, dime. ¿Es con Mitch? ¿Estás bregando, Joe Biden? Joe Biden está un poquito molesto con esto, pero seguirá las negociaciones porque él quiere ser moderado y no hacerlo todo de un solo partido. Pero parece que así terminará al final un solo partido. Los demócratas pueden hacerlo por el momento porque tienen la mayoría. Sobre el desempleo, un grupo de congresistas republicanos le urgen a Joe Biden que termine el desempleo federal en todos los estados para reabrir la economía para que todo el mundo vuelva al trabajo. Pero por el momento Joe Biden dice que no, que no hará esto. Por el momento Joe Biden dice que el desempleo continúa hasta el 6 de septiembre, como dice la ley. Los gobernadores republicanos lo van a terminar 25 estados a mediados y a finales de junio de este mes, porque los gobernadores tienen este poder de optar salirse del programa de desempleo federal. Y también sobre el desempleo, el IRS ya está mandando dinero de reembolso alrededor de 1,100 dólares, 1,200 dólares, 200 dólares, dependiendo de cuánto usted hizo. Y a este dinero se le está aplicando los 10,200 dólares libres de impuestos. Por eso es que muchos están recibiendo el dinero. ¿Qué pasa? Hay estados que también van a perdonar 10,200 dólares. Así que muchas personas en muchos estados van a recibir aún más dinero. Yo ya he hecho esos videos de cuáles estados van a implementar los 10,200 dólares y cuáles no. Los de New York nunca esperen tanto de New York, porque New York no aplicará los 10,200 dólares libres de impuestos a nivel estatal. Sí será a nivel federal para todo el país. Los estados manejan los taxes estatales diferente. Es lo que está pasando. Ahora sobre los ricos y los taxes. Pues salió un leak, una filtración de data de ProRepublica. Y esto tiene dos versiones. Es una, pero se puede interpretar de varias maneras de que los ricos no pagan taxes. Pues esto incluye a Warren Buffett, a Jeff Bezos, a Elon Musk, a George Soros, entre otros. Por ejemplo, de Warren Buffett, de 24 billones de dólares, él paga menos de un 1%. Y Jeff Bezos en el 2019 hizo 18 billones, pero usó pérdidas de inversiones para reducir sus taxes a cero. El hombre más rico del mundo. Y de su dinero desde el 2016 hasta ahora solo ha pagado un 2% de su fortuna. Hay muchos que dicen que lo que se taxea es el income, el ingreso, no el wealth, la fortuna. Y la situación aquí es que es cierto que estos ricos casi no pagan taxes, tienen sus compañías. Y también mucho de su dinero viene por stocks, unos stocks especiales que se llaman ISO y que no les cobran taxes hasta que no los vendan. Y ellos no están vendiendo. También ellos tienen dinero en su compañía y pueden usar lagunas para evadir impuestos, pero de forma legal. Ellos no están haciendo nada ilegal. Es el problema. El problema es el sistema que permite esto, que es el caso de Warren Buffett. Él lo ha dicho, que él paga menos impuestos que su secretaria. Y él dice, bueno, es la ley de taxes. No fui yo que la hice, alegadamente, porque los ricos controlan mucho. Y muchas personas están súper molestas con esta información, pero otros dicen, wait a minute, que esto es una campaña de los demócratas por su plan de aumentar los taxes, que quieren que el pueblo apoye el aumento de taxes de Joe Biden para los ricos. Y que por esto salió esta información a la luz ahora, de esta manera, cuando es algo que no es nuevo. Entonces hay debates en estos momentos. Si se les deben aumentar los taxes a los ricos, que muchos dicen que después les aumentan los taxes a todo el mundo y a la clase media. Hay debates si se debe de hacer esto o no. ¿Qué opinas tú sobre el aumento de impuestos? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y sobre el mundo de las criptomonedas, El Salvador, el presidente Bukele ya dijo que la legislatura de El Salvador pasó la ley de el Bitcoin. Y pasó 62 votos a favor de 84 votos en total. Así que El Salvador sí se convierte en el primer país en legalizar el Bitcoin para usarlo como moneda de circulación legal. Vamos a ver cómo va este experimento en El Salvador. Y el Bitcoin ha estado bajando en estos días. ¿Y qué pasó últimamente? Pues recuerdan el ataque cibernético a la compañía Colonial Pipeline que tiene que ver con combustibles. Pues a ellos le pagaron alrededor de 70 o 90 millones en Bitcoin. El FBI recuperó este Bitcoin. Pero muchos dicen, entonces el Bitcoin es rastreable y el FBI simplemente lo puede tomar. Muchos inversionistas se preocuparon por esto, sacaron dinero del Bitcoin y bajó en ese momento. Ya está subiendo un poco, pero puede ser volátil, puede estar abajo o arriba al momento de tú ver este video. Pero la situación que se reporta no es que el FBI o el gobierno puede quitarte tu Bitcoin, sino que el gobierno que también tiene hackers pudo quitar o hackear contraseñas que tenían los hackers para quitarles el Bitcoin. Es algo un poco complicado y las personas no creen las versiones que se están dando porque como el gobierno puede quitar Bitcoin de una cuenta. Se dice que fue hackers hackeando hackers. Déjame saber tus pensamientos sobre todo esto en los comentarios. Así que yo soy el Ray Estudios. Un placer estar aquí con todos ustedes. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Estudios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto?